El Congreso de la República participará en la cumbre interparlamentaria que se realizará en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, a finales de octubre. El embajador de ese país en Colombia visitó al presidente del Congreso para extender oficialmente la invitación y le expresó su admiración y apoyo al proceso de paz. Colombia está en el foco de atención de todo el mundo porque nos da a todos ejemplo, muy buen ejemplo, que sí, con buena voluntad se puede solucionar cualquier conflicto. Y este evento en el grupo latinoamericano y el Caribe, que conforma desde luego nuestro país hace parte, se va a llevar una proposición muy clara en el sentido de la violación de todos los derechos de Venezuela.